hola muy buenas vamos a ir a jugar al extranterd y este es mi canal de youtube así que el que no le guste que lo vea y el que no que no lo vea a ver esto como va vamos dando que vaya cargando va un poco lento pero bueno bueno os voy a enseñar mi choza es un chamizo de la de grande, la puerta necesita la actualización la alfa 2 o si no, no podía hacer la puerta con cuatro palos y cuatro palmeritas tengo por aquí una camita y todo dentro ponerla dentro también por la actualización y bueno, hoy os voy a enseñar a intentar matar tiburones por lo menos lo intento ¿y todo? ¿estás guapo, eh? dámelo mi barca, no la cojo para nada es más rápido ir nadando, os lo digo yo tengo una hacha para matar los tiburones pero vamos a coger lanza pues si no cogemos la lanza, aquí no mata nadie nada la B5 con una marco y aquí hay uno ya y... como yo voy... uy mierda mierda ahí, uy joder hijo de puta, toma, no joder, no es que lo mate uy uy ahí está o respirar que me estoy hablando no veis y no me mata oh, mierda ya me arranca un pie po, toma ahora se va a cagar y... uy uy se va a cagar pero bien puta ¿dónde está? ¿dónde está? quita no te escape hostia mierda ha llamado a sus amigos claro no pon dos contra uno serán hijos de puta no pues los voy a matar igual a los dos y me los voy a comer los voy a filetear de una manera toma hostia estoy volando soy super mal ahora soy un pescado toma ya toma ya uy, mierda otro boca no, si al final me matan toma ya hijo de puta hijo de puta hijo de puta uy, que me mata corre corre como una maricona uy uy que va voy a matar a los dos voy a pinchar voy a atravesar puta uy 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? oh este sí lo ha dado y se está escuchado toma ya mierda ya me estoy desangrando vivo aquí que hace puta cabrón es esto toma ya corre americana corre mierda matan a los dólares serán hijos de puta venga uno contra uno uno contra uno venga veis que tenéis juego uno contra uno mierda 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 no 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 uy no uy uy casi casi uy mierda joder hijos de puta pues no para nada aquí los mató seguro y pues va mira cómo corre la maricona mira cómo corre la maricona y de ganas y los mató a todos toma ya venga 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 uy no mierda no corra vente vente ven ven mi niño vente ven tu puta madre ahí mira cómo me va a hacer me tienen miedo me tienen miedo ven ven venga no tengas miedo vente ven acércate un poquito y el otro y el otro no y toma mierda no no oh dale 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 fuerte se me mata dale toma esa sangre es de ego mía de uno de los dos tiene que ser lo mía que es mía todo mía mierda no 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 mierda me ha matado hijo de puta este bueno pues esto es todo por hoy y ya voy a enseñarles más vídeos por los últimos días de otros videojuegos y todo el rollo ese bueno un día todo todo el rollo no 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 Gracias.